Si paso por la Valle no es mi igual, si paso por la Valle no es mi igual. Si paso por la Valle no es mi igual, si paso por la Valle no es mi igual. Si paso por la Valle no es mi igual, si paso por la Valle no es mi igual. Solo cuando canta, no mierda, no mandaré una puerta Si el dinero da pa' no me mata, no quito el cometa Pa'o tomar espalda, se me nota y todo La vida me mata, un dato Deja mi murida sin mi pago Deja que no me atrago, de pizuras con clavos ¡Claro! Deja que en mi cobra, de higo, de apertura y lujo de asado ¡Claro que en la jornada! Deja que no se explica, ponme otra copa Todo lo que sepa, que estoy en mi gloria, mi copa Yo no siento que a mi familia Pongo que una pipa, muestra otra con espuma La que llegue el alma en Roma, cuento la me mama No me equivoco, mi familia es una libra Cuento la pijera, mi alma me lleva ¿Dónde vas a ir? Ya no se me escapa Si me quiere más, no es mi culpa Ya veo la plaza, que mi amor ludo a mi vida